Música Primero que nada recordarles que están los sorteos de Soul Night Prequel Con lo cual pueden ganar algunos peces para poder comprar alguno de estos paquetes O a la misma vez comprar alguna de estas skins Y aquellos que ganen dos peces van a poder obtener el pase con el cual desbloquearán la clase Herbolario Es tan simple participar como dejar un comentario y también estar suscritos A todos aquellos que dejen un comentario en los últimos videos de la semana de Soul Night Prequel Van a estar participando y cada comentario en un video diferente va a ser un nombre con el cual van a poder participar Así que suerte y el lunes los estaré anunciando También recordarles que está el Discord por si quieren unirse en el cual creo algunos eventos Que al final damos peces, también pueden chatear con los demás jugadores Unirse a alguna partida multijugador, ayudar a subir de nivel También tenemos respuestas a varias preguntas de la nueva temporada También guías para cada una de las clases Incluso tenemos jugadores con el rol de clases expertos Que pueden ayudarles a armar una build decente para su clase También tenemos varios bots como por ejemplo de música de anime entre otras cosas Prácticamente ya somos un poco más de 2000 miembros Así que si quieren pasar un rato acá con nosotros jugando en unas partidas multijugador Pásense por el server y ahora si vamos al video Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión estamos en Soul Night Prequel Y vamos a ver la guía definitiva de la clase Pícaro Con la cual ustedes pueden llegar a hacer hasta 120 millones de daño Lo cual es un montón Anteriormente había traído una build del Pícaro Pero esto más que todo se especializaba en espamear un montón de habilidades Y limpiar la mazmorra bastante rápido Pero en esta ocasión vamos a ver el daño Una build bastante decente Y una de las mejores con la que ustedes pueden equipar muy bien a su Pícaro El video original se lo voy a dejar en la descripción Que es de DTN Gamer Acá les voy a dejar lo que es el canal Y también el video para que puedan ir a verlo Solo que está en otro idioma Acá vamos a ver que build lleva Como lleva sus estadísticas Además también de como va equipado en Valkiria Porque eso influye bastante en el daño que nosotros vamos a hacer Pero bueno primero que nada vamos a ver como es que llega a hacer este daño Bien vemos que al inicio prácticamente tiene dos habilidades activadas Que lo potencian Uno la del arquero y la otra la del ladrón La del arquero le permite aumentar lo que es el daño físico Y la del ladrón aumentar la probabilidad de golpe crítico Así como también le aumenta la destreza Luego vemos que se topa la pared Y esto pues muchos se preguntarán por qué Pero ahorita que vemos que ya empezó a espamear un montón de habilidades La del arquero, la del ladrón Y la máxima del arquero que es la clarividencia Pues podemos entender por qué es que se topa la pared Vemos que prácticamente llega a hacer 95 millones de daños Pero por qué se topa la pared Esto es más que todo para tener un control de lanzamiento de habilidades Porque cuando nosotros usamos el dash Y estamos cerca del muñeco Pues podemos perder el control Porque entre tanto dash Como vemos que él empieza a espamear Entre tanto dash Pues podemos perdernos Irnos hacia otro lugar Incluso alejarnos del muñeco Pero acá estando a la pared Pues directamente dirigimos el dash Hacia la pared y vamos a poder espamear las habilidades con gusto Este prácticamente cuando nosotros usamos el dash La siguiente habilidad se mejora Es decir que vamos a lanzar la siguiente habilidad dos veces Por lo cual al activar el dash La lluvia de flecha se va a activar dos veces Y pues le vamos a hacer más daño al enemigo Clarividencia pues solo prácticamente mejora Lo que son nuestros ataques Y pues también va de la mano con estas habilidades Como podemos ver ya después de llegar hasta los 100 millones Llega a dar un crítico de hasta 119 millones Prácticamente los 120 millones Y pues la verdad que está bastante bueno Ahí lo podemos encontrar acá En el top Valkiria En la clase Pícaro Lo podemos encontrar en el puesto 24 Con el nombre de Mid Acá lo podemos ver En el video también se ve Vemos ya la armadura El arma que lleva Pero primero veamos los puntos Vemos que la clase que le ha mejorado Más que todo es la clase Arquero Junto con la clase Ladrón De la clase Pícaro Vemos que solo lleva dos habilidades al máximo Lo que es la primera 4 puntos Y la habilidad máxima del Pícaro 4 puntos Luego vemos que la clase Ladrón Si lleva bastante al máximo Como es el Sangrado Vemos que lleva el dash al máximo Que ya vimos que lo estuvo usando bastante A la misma vez la habilidad activa Que vimos al inicio Que le aumenta la probabilidad de golpe crítico Son las que lleva de Ladrón Luego del Arquero Vemos que lleva la habilidad de las marcas También con 3 puntos Luego vemos que lleva la habilidad activa Esta que le aumenta el daño físico También al máximo Vemos que lleva clarividencia al máximo También Y la lluvia de flechas al máximo La verdad que está bastante bueno Como lleva distribuidos sus puntos De ahí ya viendo sus armaduras y sus armas Vemos que el arma que lleva Prácticamente es el calibre del alma Un arma demencial Que es algo difícil de conseguir La suelta Rey Esqueleto Tenemos que farmearlo bastante veces Hasta que nos suelte esta arma Esto para aquellos que quieran armarse En la clase Pícaro Pues si les va a costar un poco Porque además vemos que también lleva Otra arma demencial Bueno en este caso un ítem Que es el collar El collar del sal del laberno Lo lleva con la variante de fuerte Que aumenta prácticamente nuestra fuerza Vemos que también lleva con mejora de fuerza Y acá vemos que también lleva Otra mejora de fuerza Así pues la fuerza se le va a aumentar bastante Pero si vemos sus puntos Que lleva distribuido acá a la izquierda Más que todo Él los lleva en destreza Para aumentar la probabilidad de golpe crítico Pero una vez visto eso Prácticamente vemos que las armaduras que lleva Lleva al máximo lo que es La pasiva de medusa Esta que es el espíritu de medusa Que a los enemigos que estén más lejos Les va a hacer más daño Pero a los que estén cerca Les va a hacer menos daño Disparo múltiple Para que los proyectiles Del calibre del alma Pues se multipliquen Aquí la lleva al máximo Prácticamente Disparo múltiple Disparo múltiple Y disparo múltiple Al máximo Así esos proyectiles Pues se van a multiplicar bastante Y va a hacer un montón de daño Ahí vemos otra que lleva Prácticamente lleva Reventón Que es Reventón Pues la lleva también al máximo Vemos que esta la lleva Con lo que es La gorra del Yeti Aquí podemos ver otra vez Reventón Y de ahí pues la vemos Que la lleva con el arma Calibre del arma Reventón Entonces podemos ver Que prácticamente lleva La pasiva de aluvión Que aumenta el daño Y el área de aluvión De precisión La del calibre Vemos que lleva la de fuerte Para aumentar nuestra fuerza De ahí vemos La de medusa Que prácticamente Esta es algo fácil De conseguir este set Llevamos el collar Para desbloquear Lo que es La habilidad Este De la pasiva de medusa Junto con disparo múltiple Y algo que sí Es que lo lleven con destreza Por eso que él lleva Prácticamente mucha destreza Porque el set de medusa Lo lleva con destreza A pesar de que lleva fuerte Que nos da una gran mejora En la fuerza Él lleva destreza Por esa probabilidad De golpe crítico Que nos va a aumentar Este a medida Nosotros Este tengamos Lo que es con destreza Todos nuestros sets Entonces va muy bien Y de ahí pues ya vemos Que prácticamente Lleva 5 itens Culminados Lo que es el arma Por lo cual lleva Una gran potenciación De probabilidad de golpe crítico Reducción de enfriamiento De habilidades Vemos que en el arma Lleva más 120% De reducción de enfriamiento Que vemos que más 40% Al TDR de la habilidad Y de ahí más 60% De daño crítico Que lo cual le va a aumentar El daño cuando haga Un golpe crítico De ahí vemos Que también en la armadura Lleva más 30% De daño común Otro 20% De daño común Para aumentar ese daño Acá más otro 40% De daño común Prácticamente lo que va Más mejorado Es el daño común Junto con la reducción De enfriamiento De las habilidades Vemos que también Más daño común En las botas En el collar También a la misma vez La probabilidad De golpe crítico Y por último En el collar También prácticamente Más 40% De daño común Esto como lleva Todo su set La verdad que está bueno También lleva Lo que es la espada Y el escudo Para potenciarse Y esta arma Pues nos permite potenciarnos Cuando la activamos Y así con este set Este nos podemos potenciar Ahora vemos Que en las habilidades De valquiria Vemos que lleva Lo que es el estruendo El cometa de hielo Y la prácticamente La nube Acá la vamos a ver Vamos a estarlo viendo Acá Y si nosotros Vemos la que él lleva Prácticamente Lleva el heraldo De heil O la niebla Que acá prácticamente La niebla necromática De heil Va del mundo De los vivos Y este pues Al llevarla con alquero La niebla Afecta un área Más grande Por lo cual El área va a ser mayor Junto también Con el dominio de toro Que esto lanza Prácticamente un estruendo Y prácticamente Nos potencia Con la clase arquero O la clase pícaro Acá vemos Que el dominio de toro Va a ser más grande Entonces está bueno Y también lleva Lo del cometa Que acá vemos Que como un cometa titánico Cae del cielo Y con la clase arquero Este pues El cometa Hace un impacto En la ubicación Del objetivo Por eso vemos Que cuando él hace Disparo al muñeco Empiezan a caer Ahí un montón De cometas Sobre el enemigo Entonces Una vez visto Todo este set Como es que lo lleva Estas habilidades Podemos ver Como es que lo juega Entonces ya vimos El daño Que puede llegar a ser Vimos el set Y también las habilidades Que llevan valquiria Ahora vamos a ver Como es que lo juegan A partida Acá podemos ver Que las habilidades Que va spamiendo Son las que vimos Cuando atacaba el muñeco Prácticamente la lluvia De flechas Que como ven Se ven un montón De flechas Que caen sobre el enemigo Luego usa el dash Y vemos que las habilidades O las pasivas De valquiria Pues se ven bastante Seguido Por lo mismo Que pues podemos ver Que las habilidades Le cargan rápido Y estas pasivas Van a cargar rápido Vemos que el efecto Del Thor Lo lanza varias veces A la misma vez Que prácticamente Los cometas Empiezan a caer Sobre el enemigo Se ve bastante Original eso Y por eso Llega a ser un daño Bastante bastante alto Además que el calibre Del alma Tiene un daño Exagerado Y con la clase Este prácticamente Pícaro Se le saca Mucho provecho Y los críticos Pues no se quedan De menos Sino que con el crítico Nosotros vamos a aumentar Nuestro daño La verdad que está Bastante bueno Esta clase es muy buena Desaparece a los jefes Con Nian No vamos a tener Ningún problema Si todavía pues Están viendo el video Cuando ya desaparece Nian Tal vez esté algún Otro jefe de evento O algún jefe En modo badass No nos va a dar Ninguna dificultad Ni en valquiria Los enemigos Pues que ya se van mejorando Tampoco van a ser Un problema La verdad que está Bastante bueno Este tiene un daño Bastante alto Ya vimos anteriormente Este como podíamos Spamear un montón De boomerangs Este con la clase pícaro Ahora podemos ver Esta lluvia de flechas Que cae sobre el enemigo A la misma vez Acompañado de cometas Y de ahí Con clarividencia Pues que se nos va a potenciar Lo que son nuestros ataques La verdad que está muy bueno Algunos teléfonos Tal vez no lo aguanten Porque se spamea un montón Un montón de habilidades Pero bueno Yo digo que es una clase Que va muy bien Tiene buen daño Este prácticamente Podemos esquivar A los enemigos Y por todo lo demás Es una clase Que a mi me gusta Por su destreza Por su probabilidad De golpe crítico Y por su año Tan alto que tiene Pero bien Díganme a ustedes Que les ha parecido Si tienen algún comentario Alguna sugerencia Con lo cual Podría mejorar esto Yo siento que la clase Está muy buena A la misma vez Con su armadura Hay otras armaduras Que también le van bien Con otras armas Pero al tener Dos armas demenciales Pues los hace Sentir muy fuerte Pero bueno Eso sería por el video Espero que les haya gustado Que les haya servido Y que pues a pesar De que les tome un poco De tiempo Formar esta clase Pícaro Puedan llegar a su momento A tener este daño Tan alto Pero bien Vamos a dejarlo por acá Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós